Maximus Gwen Los muchachos me dicen que me cuide Me hablan que ya pronto no debo de bajar pa'l case Estás loco, lo único que va a cambiar Es que ahora el que se va a bajar va a tener máscara Pero va a ser la misma persona la que van a sentir Yo irme de aquí, tú eres loco Si ahora es que hay chavos pa' invertir Todo el mundo tiene sus ideas Y yo hago las mías a mi modo Los chavos del kiosco pa' la company Y yo me encargo de pagarle el cheque a to' los lobos En ley, los feos se desvían Y en la calle, tengo voces que me guían Kendall, la mano derecha Maxos Gwen Este es el remix Voy escuchándose Quien me dice que me cuide por la calle Que se quiere que no falle Que lo que arroba el dinero y la prenda Son cosas materiales que siempre ande solo Que los míos están al garete Es el que te mete My blood Se le doy y me levanto Le doy la ofrenda a los santos Bajo el casa pa' que me pongan al canto La mala vibra dice que algo está pasando Y que lo mío se me estaba mirando Ya son a tres y pico Oído de FN identifico Edificio 5 se escuchan locuritas La mano ni la siento Saco el remix y debajo el asiento Y la adrenalina fluye cien por ciento Yo sé que me están buscando Pero no logran matarme Yo le sigo campeando Voces que me están hablando Y el mago ya te la caíe con los lobos cazando Yo sé que me están buscando Pero no logran matarme Yo le sigo campeando Voces que me están hablando Y el mago ya te la caíe con los lobos cazando Pa' la calle siempre salgo con mi corta shambiá Cualquier fantameo raro Y por mi madre que te vas Ustedes saben que yo siempre ando por ahí astirado Que lo menos que tengo es una con el peine alterado Desde donde estoy mosqueado Vivo 24 horas con peces Pero en el mundo que vivo Todos los días hay que joderse Hay que cuidarse de los buenos De los malos y de los feos Hay que cuidarse de todo el mundo Porque la calle está ciego Si te bajo el dedo No va a haber quien te reconozca Solamente tu cadáver Podrino y tú llenes moscas Así son las cosas Joder con uno del combate Y rapidito te aplicamos nuestra ley del fulete ¡Lambra bicho! Muñeco chablos Él me dice que me guía por la calle Eh, que si tiene que no falle Que lo caro es el dinero Y las prendas son cosas materiales Que siempre ande solo Que los miro están al garete Eh, el espalda me cuide Que el que dice que decora es tu broder Es el que te mete ¡Lambra bicho! ¡Lambra bicho! ¡Ustedes saben ya! ¡Lambra bicho! Salma Blow me dijo que le enganche el E30 a la Glock. Que lo dejé tirado a plena luz del sol sin su bloque. Que no vire, que se asegure que no respire. Cero declive cuando de la super moto le estire. Siempre ando ready, tirar a mi nivel, tú no estás apto. Las máscaras de payaso son las de correr el rato. Nosotros somos real y cuando los pillen nadie se mueve. Dile Pacho que el primero que se mueva se muere. Yo sé que me están buscando, pero no logran matarme. Yo le sigo campeando con voces que me están hablando. Y el mago ya está en la calle con los lobos cazando. Yo sé que me están buscando, pero no logran matarme. Yo le sigo campeando con voces que me están hablando. Y el mago ya está en la calle con los lobos cazando. Voy escuchando voces que me dicen que me llevo en la calle. Eh, que se tiene que nos va a ir. Que lo caro el dinero y las prendas son cosas materiales. Que siempre ando solo, que los míos están al gare. Eh, eh, que la espalda me cuide. Yeah, 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 yeah. Maximus, well. Ustedes saben ya. Oye, papito, vamos a poner las cosas en su nivel. Nosotros tenemos licencia para frontear y tú eres un charro. Sigue sonando, pero sigue estando pedao. Ja, ja, ja. Rotel, JP, VF el duro. Yeah. Alkaedas Incorporated. Cirilo. Cirilo. Pacho. Los duro. Los duro. Los movie makers. Maximus, well. Harrison, el de la movie. Yeah. Bro, bro, bro. Allende. Ustedes saben ya. Pa'l, 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 pa'l. Estamos pa' ti. Pa' ti. Maximus, well. Maximus, well. Jamal, el caballo negro. Papi, tranquilo, que nosotros no estamos aguantando el chiste a nadie. Ustedes saben. J&M. Nosotros somos los duros. La calidad. Luyan, Luyan, el rapo de oro. Ustedes saben ya. Romy. Lo. Que controlan la calle. Ustedes lo saben ya. Kendo la mano derecha. Ya está claro. No hay que demostrar. Blah, 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 blah.